Fin de semana de derbi en la provincia. El Albacete, Básquet y La Roda se medirán en la última jornada de la Le Plata con ambos equipos clasificados para playoff. La presentación del encuentro fue ayer tarde en la UCLM, con el rector presente, que quiso reconocer el error de las universidades públicas en la gestión y compatibilidad del deporte y la educación. Y lo estamos haciendo muy mal y es histórico y nosotros vamos a intentar remediarlo, que es poner en marcha una serie de medidas que permitan conciliar la vida académica con la vida deportiva. Porque ahora mismo esto no está funcionando, ni aquí ni en ninguna universidad pública de este país. El Fundación Global Caja La Roda llega como uno de los equipos más en forma de la categoría, tras cosechar cinco victorias consecutivas en las últimas jornadas y como un rival más que temible en los playoff. Creo que estamos en nuestro mejor momento de la temporada. Bueno, creo que el equipo está trabajando bien y estamos seguros de nuestro nivel, pero es verdad que la competición que ahora viene después del partido de Albacete es una competición para mí totalmente diferente, ya que tanto lo bueno como lo malo se pasa a un lado, ya que empezamos 0-0 y vamos a intentar ser competitivos, como hemos intentado ser durante toda la temporada y marcarnos objetivos cortos de poder competir los partidos, intentar pasar eliminatorias y a ver hasta dónde nos llegan las fuerzas. El Albacete Vázquez se encuentra en una situación bien distinta. Con el pase certificado a los playoff hace tiempo, solo se jugará a quedar cuarto o quinto clasificado y lo hará con media plantilla en la sala de recuperación. Plantear los playoff de la mejor manera posible y para ello tenemos que recuperar jugadores y en esa línea vamos a ir. Jugaremos con los jugadores que tengamos disponibles sin forzar a jugadores importantes de cara a los playoff y jugaremos con la ayuda de los juniors. El partido será este domingo a las 7 de la tarde en el pabellón rodense y servirá como termómetro para saber cómo llegan ambos conjuntos a la esperada fase de ascenso.